Fue en el 2003 cuando llegó Cristiano Ronaldo al Manchester United, tan solo un año después llegó a los Diablos Rojos Wayne Rooney, a quien ficharon para que UE compartiera con CR7 una dupla de impacto y eso fue lo que hicieron. Juntos lograron 10 títulos con el equipo inglés, antes de que el portugués partiera al Real Madrid. Tras trabajar juntos 5 temporadas, Wayne ha confesado que Cristiano fue buen compañero, pero eso no le quitar ser objetivo cuando tiene que dar su opinión. Junto a Cristiano en una de sus victorias. Foto, AP y es que durante una entrevista en un programa de Estados Unidos, el actual integrante del DC United le preguntaron quién era mejor si Cristiano o Messi. Eagles sin titubear respondió ante este cuestionamiento. El mejor es Messi, Wayne Rooney, Messi y Cristiano son probablemente los dos mejores jugadores que han jugado al fútbol. Pero pienso que Messi es, a mis ojos, el más grande de la historia. Click.twitter.com barra U60Ski6Y, Gen10 marca registrada, arroba Messi eterno rey. 17 de julio de 2018 el delantero de 32 años dijo que, probablemente sean los dos mejores jugadores de este deporte pero pienso que, en mis ojos, Messi es el más grande de todos. Los periodistas, también a favor del argentino, este momento se ha hecho viral en redes sociales, en esta nota, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo Lionel Messi mejor jugador.